Michoacán es un estado de contrastes en materia educativa en el nivel medio superior. A nivel nacional se ubica en el sexto lugar en deserción escolar, en el décimo sitio en eficiencia terminal y en lugar 29 en cobertura, ya que solo se satisface el 61.2% de la demanda. Jesús Sierra Arias, secretario de Educación, reconoció que existe un problema estructural en ese nivel donde intervienen varios factores. Ahora el subempleo, la migración y hasta la delincuencia se pueden presentar como alternativas de vida. Estos factores están expulsando a nuestros jóvenes de las escuelas y son además en realidad peligrosas salidas sin dinero. En el Foro Internacional sobre los Retos de la Educación Media Superior y Superior, evaluó que la escolaridad promedio en el estado es igual a la media nacional de 8.9 años en personas de 15 a 64 años. Expuso que los estudiantes, antes de cumplir la mayoría de edad, desertan de la escuela a causa de los cambios que se generan en esta etapa. Entre los 15 y 17 años se presenta el momento crítico de la deserción escolar. Esto tiene diversas causas, porque también es un momento en el que todos estamos cambiando. Es decir, la edad de los jóvenes ahí se presenta como un conocido cambio. Sierra Arias dijo que más de la mitad de la población mexicana vive en situación de pobreza, lo que orilla a que este sector de la población que carece de recursos no acceda a la educación. El secretario de Educación en Michoacán impartió la ponencia sobre la situación educativa que prevalece en los niveles superior y medio superior estatal y nacional en el marco del primer foro internacional de este rubro, organizado por la Universidad Michoacana. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.